Ciudad de México, el Universal, a una semana de rendir protesta como senador, Manuel Velasco Coello, PVM, solicitó licencia para separarse del escaño y regresar a su cargo como gobernador de Chiapas. El coordinador del Verde solicitó separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del pasado 2 de septiembre, de acuerdo con un oficio enviado al presidente de la mesa directiva, Martí Batres. La solicitud deberá ser sometida a la aprobación del Pleno del Senado, cuya mayoría la tiene morena, y de ser aprobada deberá llamarse a su suplente, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, PRI. Desde que tomó protesta como senador Velasco dijo que pediría licencia para terminar su mandato como gobernador, luego que el Congreso de Chiapas modificó la constitución de esa entidad para conceder esa posibilidad.